¡Muy buenas a todos! ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos de nuevo al canal! ¡Yo! Bueno chavales, hoy os traigo un espectacular vídeo. Bueno, espectacular no, lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Épico. Porque ya ha salido el primer mod del PS 2019 para la Playstation 2. Y todo esto ha sido gracias a CRIMAX, que en la descripción de este mismo vídeo os voy a dejar un enlace hacia su canal y también un enlace hacia la página web en el cual vais a encontrar el archivo necesario para poder probar este espectacular mod del PS 2019 para la Playstation 2. Así que chavales, primeramente pongo las gafas, ahí está, para ver en... ya tú sabes. Y bueno, esta es la primera versión. Lógicamente faltan cositas, pero la verdad que está muy, muy, muy bien, ¿vale? Estáis viendo el menú que está modificado. De hecho está basado en el PS 2014, si no recuerdo mal, este mod, ¿vale? Ya sabéis, es un mod, es un parche, no sé cómo queráis llamar, de un PS de Play 2, en este caso el 2014. Entonces, os voy a enseñar así todo por encima, las equipaciones están actualizadas, los traspasos también. Esto es muy épico, tío, esto es increíble. Entonces, iremos un poco a saco, ¿vale? Vamos a ir a equipos, le doy a escribir para ir un poco más rápido. Vais teniendo el Arsenal, en el Manchester, os enseñaré los equipos más importantes, ¿vale? El Manchester City, el Liverpool, el Chelsea, ¿vale? Bueno, pues bajar para abajo. Ya os digo, chavales, esta es la primera versión, lo digo por si alguien ve algo raro, que sepáis que aún quedan cosas por pulir. Entonces, vamos a... ahí está el PSG, la Juve con C. Ronaldo. Ahora muchos diréis, ¿siempre enseñan la Juve? Ya lo sé, ya lo sé. ¿Vale? La Juve, ahí estáis viendo el del Milan, que también está... ahí está Gonzalo. El Milan, la Bundesliga, pues los jugadores, el Borussia. En fin, chavales, que está muy bien, ¿vale? El Atlético de Madrid, del Barça, el Real Madrid con Vinicius. Ahí está Vinicius, Vinicius, ahí está. ¡Ojo! Con Vinicius, es la promesa. Bueno, están todos los equipos actualizados con sus kits y todo, ¿vale? Y eso es una típica pasada, chavales. También las selecciones. Entonces, ¿qué más tenemos por aquí? Esto lo he visto yo. Ah, mira, tenemos aquí más equipos, fijaos. El Nacional, no sé si están actualizados, déjame en los comentarios. Estudiantes, del Racing Club, Boca, River, aquí tenemos algo más. Independiente, el Gremio, el Palmeiras, el Flamengo, Barcelona, Cruzeiro, el Corinthians, Santos, Colo-Colo, Banfield, el Chapecoense también. Bueno, no está mal, ¿eh? Joder, está bastante bien. Os voy a enseñar las equipaciones. Voy a ir para aquí, editar equipo. ¿Vale? Para ir un poco a saco. Ahí estáis viendo de la Premier, el Arsenal, el Chelsea, ¿vale? El Leicester, el Everton, Crystal Palace, Liverpool, el Manchester City, el Manchester United, el Fulham, Fulham, Tottenham. Vamos a ir un poco a saco. Estáis viendo el Paris Saint-Germain, el Olympique de Lyon, el Olympique de Marsella, la Juve, el Milan, la Lazio. Pues el Inter también está por aquí, fijaos. Del Borussia Dortmund, del Bayern Múnich. Tenemos el Schalke 04 también, el Espanyol, el FC Barcelona, el Atlético de Madrid, el Real Madrid Club de Fútbol. Es que mola demasiado, tío. Es que mola demasiado, es increíble, chavales. Estáis viendo todo que está muy, muy actualizado. Un curro espectacular, de verdad. Chapo por la comunidad de pez. Vamos a ver los demás equipos que me parece que no están actualizados. No, me parece que no. Pero bueno, chavales, que esta es la primera versión, ¿vale? O sea, aún queda cosas por pulir, lógicamente. ¿Vale? Pero bueno, chavales, vamos a ir para atrás. Vamos a jugar un partido, os lo quería enseñar así por encima, vuelvo a repetir. En la descripción de este mismo vídeo tenéis un enlace hacia el canal de Crímax y también a su página web para que lo podáis probar sin ningún tipo de problema. Entonces, vamos a jugar un partido amistoso. Amistoso. Ok, perfecto. Y pues mira, hoy voy a jugar, hoy voy a jugar con el Milan. Venga, vaya, ha jugado con el Milan. Flamengo. Colo, colo. Tun, 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 tun. El Corinthians. Sí, mira, el Corinthians, ¿vale? Bueno, pues vamos a poner la dificultad profesional, ¿vale? No me queda, tampoco quiero jugar ahí en plan... Esto es muy difícil. Entonces, estadio, estáis viendo los estadios, 17 estadios, Alianza Arena, Signal Luna Park, Old Traufort. Vamos a jugar en Old Traufort. Venga, va, un poco a saco. Me parece que hay cánticos y todo. Mejorados. O nuevos. También hay caras actualizadas, ¿vale? Que no lo he enseñado, pero bueno, también hay un montón. Por ejemplo, la de Cristiano, Neymar, Messi, los más típicos, están actualizados. Es que malo se puede pedir. Bueno, pues vamos al lío. Por cierto, yo estoy jugando en PlayStation 2, ¿vale? La misma consola. Lo digo porque muchos me preguntan, ¿y dónde juega? Pues juega en una Play 2. ¿De acuerdo? Así que vamos a dejar todo como está. Fijaos el marcador. Fijaos el marcador, chaval. El del PES 2019. Esto es muy grande. Vamos al lío. Lo dejo todo tal y como está, ¿eh? La cámara y todo por defecto. Es muy grande, chaval. La comunidad de PES es épica. ¡Uy, uy, uy! ¡Ojo! Perdón, perdón. Es que estoy con los cánticos, son brutales. Bueno, chavales, os quería comentar que esto es increíble porque como ya comenté hace un tiempo, muchas personas, por X motivos, aún no se pueden permitir ni siquiera comprarse una Play 3, una Xbox 360. Esto es así. Por X motivo que desconocemos, ¿vale? Entonces... ¡Ojo! ¡Oh! ¡Ay, qué buena, tío, qué buena! Por eso, este tipo de cositas que hace la comunidad siempre se agradece, tío. Siempre. ¡Qué grande, tío! ¡Primer gol! ¡Oh! ¡Ijustito, eh! ¡Qué grande! ¡Vamos, vamos, vamos! Es que... Es que... Es que me ha demasiado. ¡Vámonos! ¡Ojo, guay! ¡Ojo, guay! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Oh, no, te flipaste, pulancastes! ¡Te flipaste, pulancastes! ¡Ahí, demasiado surfe, mira! Pero bueno, eh, he intentado. Vamos. Este balón lo recuperamos. Vale. Cuidado. ¡Y guay! ¡Oh! ¡Hala! Intenté hacer un regate, pero... Pero no. Bueno, final del primer tiempo. ¡Ay! El balón es mío. ¡Qué maravilla! ¿Qué? ¡Qué maravilla es todo! Esto es una auténtica pasada, chaval. La Play 2 nunca morirá. Pasarán 20 años más y seguirán habiendo ese tipo de cosas. O eso espero. Cuidado, tío. ¡Empátenlo, bacho! ¡Empátenlo, que siempre empato! ¡Ay, qué buena! ¡Qué recorte! ¡Ojo! ¡Uy, madre mía, chaval! ¡Qué buen intento! Me quedan cinco minutos. ¡Vale! ¡Los cánticos son brutales, eh! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Volando, tío! ¡Y la física de la red! ¡Que es lo que me fijo siempre! ¡Qué bonito! ¡Míralo, míralo! ¡Qué grande, Gonzalo! ¡Uy, qué golazo, chaval! ¡Cómo lo vi, eh! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Buah, imparable! ¡Imparable! Es un espectáculo, eh. ¡Maravilla! Bueno, esto se acaba, ¿no? ¡Oh! ¡Última jugada! ¡Ay, lástima! ¡Bueno! ¡Final del partido, chavales! Se ha ganado 2 a 0, fíjate tú. Bueno, pues, hasta aquí este vídeo de este PS 2019 de este mod mejor dicho del PS 2019 para la Playstation 2 esta es la primera versión y habéis visto que está muy, pero que muy, muy avanzado Así que, chavales vuelvo a repetir una vez más en la descripción de este mismo vídeo os dejo un enlace hacia el canal de CRIMAX y también hacia su página web para que podáis probar este espectacular epic mod del PS 2019 para la Playstation 2 lo habéis visto es muy bueno muy recomendable ¿qué decir, no? Un PS de Play 2 actualizado una maravilla Así que, bueno, chavales pues nada hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo del canal ¡Un saludo!